Ellos son Mery Granados y Pablo Granados, señor Mery, su papi y su hermano. Mi factoría estúpida, o sea... Hola, papu. ¿Cómo estás? Bien. Gracias por venir. Difícilísimo los invitados para hoy. No, la verdad que sí, ¿eh? No querían venir. Mi hermano tuvo que parar una gira internacional que está haciendo para venir. Mi padre... Vivo lejos. Sí, tuvo que parar de hacer unos chivos para unos sinodoro que estaba haciendo en el campo. De unas pastillas de cloro. Y todo que pará. Y hay que parar esa locomotora, ¿eh? Bueno, ¿vamos a comer? Sí. Bueno, familia, tengo algunas preguntas para incomodarlos. ¿Más? Sí, no creo que lo vamos a pasar bien. No nos vamos a terminar peleado. De última la careteamos. Mery. Ay, a ver. Supongamos que te sale un show en el Madison Square Garden. Vamos. Te dan todos los gustos. Pero con la condición que cantes con un solo familiar. Hijo. ¿A cuál de nosotros...? Yo no escribí esto. Yo no trabajo para el programa. No, sí, sí. ¿A cuál de nosotros dos elegís para cerrar el show y por qué? O guay. Vos igual no vas a poder. En Nueva York, sí. ¿Los dos pueden? Uno solo, señorita Mery. No, no, quiero decir sí. Los dos pueden esa fecha. Porque vos a veces no podés. Es que no sé la fecha porque vos es imaginario. Bueno, eh... Tres de abril. Cantar con vos y tocar con él. Uno. Y pará, pará. Y además, y aparte, todo lo que conlleva estar ahí, todo el gastadero. Papá es muy... Compartimos un plato. No quiero compartir. Quiero un plato entero para mí. Compartimos una ensaladita. No quiero compartir. Ahí nos matamos. Yo pago. Yo invito. Bueno, bueno, sí. Con vos. Listo. Lo compré. Se prostituyó. Obvio, ya está. Se prostituyó absolutamente. Bueno, ¿podés decir algo? Tenemos un fit. Miguel, hay que ensayar. Bueno, anda con papá. Me bajo. Yo sabía. Para Pablo Granados. ¿A cuál de estos dos elegís para que te cuide si te agarra un refrio y por qué? Si querés elegir a Mery. Ah, entre ustedes dos, sí. Para que te cuide, te arrope, te acobije, te dé paracetamone. A vos, a vos. Porque sé de medicina. Porque así te llevo al campo de una vez porque vivo ahí. Por fin. Y está enfermo un día. Qué cagada eso de que cuando uno por ahí, cuando uno se siente mal ahí, viste como que brote. Dicí, ¿por qué no viniste antes? Porque es al revés en realidad. Uno dice, ¿los amigos están en las malas o en las buenas? Claro. Es así. ¿Cuál es eso? ¿No? ¿Qué quise decir? No sé cómo. Fue excelente. Aplausos entonces, por favor. Estuvo genial, señora Pérez. No sé qué quise decir. Me agarró un coágulo. Para un sobre de azúcar. Por favor elegí la de ella porque yo no me pongo un pantalón. ¿A cuál de nosotros los elegís para ir a una cena de gala? Bueno, a Meri, dale. Ya fuimos alguna vez. ¿Te acordás? En Uruguay fuimos a una cena de gala. Te querías rajar a los 10 minutos, no recuerdo. Pero hay que tener traje y eso, ¿no? Es un poquito, sí. ¿Vos tienes traje? Yo tengo un traje guardadito, sí. ¿Para cualquier evento? Sí, desde mi primer casorio. Desde el casorio con tu vieja que lo tengo ahí. Lo saco cada uno de los años. Pero ese era un gris horrible. Un verdecito, un verdecito horrible. ¿Qué traje ese? Para divorciarte al toque, no al pedo lo compraste. Supongamos que un día... Me sirvió para el otro también. Y también. Pero bueno, pero... Pero mucho tiempo. Supongamos que un día viene una nave extraterrestre llamada OVNI. Con luces de neón y un caño de escape tuning. Y bajan tres extraterrestres con pistolas. ¡Qué largo! Y se quieren llevar a uno de la familia. ¿A quién le entregan? Pueden estar presentes. Yo diría a la abuela, pero a tu mamá. Vos no vas a elegir a la vieja. No, pero ¿por qué es la más grande? Que les quemen la gorra en otro planeta. ¿Y por qué es la más grande? La que ya vivió. Ah, bueno, sacrifiquemos a la vieja, entonces. Los dos van a sacrificar a mi mamá. Porque ya vivió más que todos, ¿entendés? ¿Qué vas a hacer? ¿Y quién le explica esto? Lógicamente... No, la abduce al toque, no le explica nada. Ah, no. Si no tiene que... Si ni se va a dar cuenta. La devuelven a los 20 minutos, te lo juro. Es mucho tiempo eso. A los 15 minutos vuelve quemado. Gracias. Te amamos, abuela. Sí, claro. Qué feo hablar de alguien cuando no está, ¿eh? Tenemos otras invitadas. Gianni, ¿quiénes son? Ferotero y Baby Granado. Esto no lo puedo creer. Hola. Hola. Hola, hermosa. Hola, Elsa. Hola. Hola, mi amor. Esto es muy loco porque... No, en realidad no es muy loco. Full familia, ¿no? Pero es muy emo. Sí, pero no quiero llorar. Igual no tengo por qué llorar. Pero llegaste solo. Sí, llegué solo. ¿Sabés por qué? Porque yo vengo mucho tiempo antes acá para preparar las preguntas y todo eso. Viste, cuando salí de casa vos todavía no te habías cambiado de Elsa. ¿Cuándo te cambiaste de Elsa? ¿Vas al jardín mestía de Elsa, no? No. ¿Hay uniforme en tu jardín? No, las remeras de colores. Ah, vos te pones remeras de colores. Pero yo siempre me pongo remeras diferentes, pero ya no uso esas remeras de colores. ¿Por qué? Porque ya no quiero. Ah, ¿no querés usar uniforme? Cambió de opinión. Cambió de opinión. Bueno. ¿Vamos al cofre? Lo quiero ver. Esto se llama el cofre de la muerte. Pero no, no te asustes. El cofre del amor. Del amor. Tenés que sacar un objeto de aquí. Cada objeto es una pregunta. ¿Lo podés sacar vos, baby? A ver, dale. Adelante, abrilo. Sacá uno. Mostralo, mirá. Un despertador. Miguel y el sueño. Desarrolle. Hay cosas que no podés contar. ¿Cómo es Miguel a la hora de dormir? Si hay cosas que no puedo contar, lo más gracioso es lo que puedo contar. Por ahí. ¿Ronco? Ronca, ronca poco. No roncas mucho. No lo cuentes. ¿No lo cuento? No sé si lo puede contar. Estamos en un canal internacional. Te vas a dormir muy tarde. Nosotros ya estamos re durmiendo. Y nada. ¿Lo guardo? Pero lo de los pedos es sin querer. ¿Qué lo dije? ¿Vos salta? Perdón. Sí, señor Miguel. Siguiente objeto. Mirá, yo saco este que me llamó la atención. A ver. Uy, una muela. ¿Qué es eso? ¿De dónde sacaron eso, boludo? Es suya, señor Miguel. Ah, es este. ¿Estaba en el camarín? Sí, señor Miguel. Es el perno coronamí. Pero el chico tiene que haber tres más, ¿eh? Pero no es una sola. ¿Podés contar la vez que no me animaba ir al dentista y vos me acompañaste? Bueno, una de nuestras primeras citas también fue, lo acompañé al dentista porque no podía, no podía ir, no podía ir. Le digo, le dolía mucho. Le dice, bueno, si vas te hago un regalo. Como un, como hablar la baby fue. Si vas te voy a hacer un regalo, dale, tenés que irte, tenés que sacar esa muela, qué sé yo. Y el regalo, bueno, dale, pero quiero que me compres un tabasco. No, porque había un tabasco así. ¿Y un ketchup? En el barrio chino vendían un tabasco como de litro y bueno, ese fue el regalo. ¿De un litro? Se sacó la muela y le di el regalo. Siguiente, por favor. Bueno. Tomate tu tiempo, Reina. ¿Qué es? Un peine. Bien. ¿Cuál fue el peor peinado de tu vida? ¿En qué época fue? ¿Tenés algún look del que hoy te avergüence? No, no me avergüenzo, para nada. Ella habla como si puse de aquí, ¿quién es? No, yo, pues mi pelo. ¿Quién carajo es? ¿Señor? No, yo cuando, bueno, hice en cambio de look. Pero ya de por sí me da vergüenza como la pregunta. Bueno, le da vergüenza porque ella se plantea. ¿Lo vemos? Ah. No, 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 no me... ¿Lo vemos? A ver el look anterior, ¿lo vemos? Este es el look anterior de la madre de Bebi. ¿Lo vemos? Qué barato que se divierte, ¿no? Bueno, ¿qué significa la Navidad para ustedes? Para mí es un lindo día para juntarse con la excusa de que justo es Navidad, pero por lo menos está bueno juntarse y comer rico y todo eso y sacar anécdotas. Y que vos tienes un tema para debatir a las 23.58 y nos pedimos todos. Contalo, por favor. Sí, no es así, tiene un tema de política, por ejemplo, seguramente en contra de lo que piensa mi vieja, pero a las I-58, chicos. O sea, que estamos todos peleados antes de brindar. La última Navidad, a las 12 de la noche, mi viejo estaba en su cuarto, mandando mensajes. Yo no vuelvo. Y yo con mi abuela se había armado un... Un debate, sí, sí. Se había armado un leuco santoro. Sí, sí. No es a propósito, ¿entendés? ¿El familiar de mierda que es un juego? Ay, no. Vamos a hacer un pequeño juego que se llama familiar de mierda. Es una palabra que no se dice. ¿Migue dijo? Muy bien, ¿qué? ¿Pasa armado esto? Ay, no, me confundí. Ah, perdón. Vamos a hacer un pequeño juego, vamos a nombrar cosas, situaciones de la vida, quién no, quién sí. Y hay que levantar las paletitas. ¿Quién huele mejor de los cuatro? ¿Quién huele? Sí. Mamá. Sí, yo voy a votar a mamá. Yo también, porque tiene buenos perfumes siempre. No, mamá. Y mamá... A vos no te abrazo tanto. Tienes un olor riquísimo siempre. A mí me gusta tu olor, pero tu olor no con perfume, tu olor. Vos podés estar... Qué lindo, eso. ¿Dónde tienes? ¿Quién es? Papá, ahí dice Miguel. ¿Puedo decir algo? Ay, no, tiene re feo olor. Los chicos dicen la verdad siempre, chico. Me confundí. ¿Cuándo tengo feo olor? ¿Cuándo tengo feo olor? Cuando venís al básquet. Ah, no, está bien, lógico, ahí está muy bien. ¿Pescado? ¿Qué? Chicos, no. Eso cuando viene del... ¿Huelo pescado? ¿De la mar? No. ¿Cuándo termino de jugar? Y bueno, pero bueno, está bien. Pero ¿sabes lo que es mi short? ¿Cuándo termino de jugar al Váquez? No. Es el arroyo ludueña. No. Ahí, ahí, la cara, la cara. ¿Hay más? ¿Quién prefieren para guardar un secreto? ¿Mamá? ¿Cuál es Fer? ¿Este? Sí. Fer. Fer. Yo también. No sé, porque nunca le conté nada a Fer, por eso. Pero pará, vos estás eligiendo. ¿Vos no me elegiste a mí, elegiste a Mary? Sí, pero Mary es muy buena. No, es que... Ustedes son muy ansiosos. Yo soy muy ansioso y siempre estoy cagando el secreto. Sin querer. Cuando va a ver una sorpresa o algo así, él te la cuenta porque es muy ansioso y no puede aguantárselo. No puede aguantar, chico. Migue hace lo mismo. Muy baño. Y quiere saber, está viendo una serie y ya quiere saber el final y le llama a amigos para saber el final. Y yo soy re guardadora de secretos. Pablo dice. Pero increíble. O sea, me decís, no se lo cuentes a nadie y no se lo cuente a nadie. Pablo dice, Labu. Pablo. Pablo y Fer. Chiquetes, gracias por haber venido. Quiero aprovechar este momento para algo que, nada, podría ser íntimo, pero, Gordy, por favor. Ay, ¿qué? ¿Qué hace? Chicos, ¿qué? ¿No le quiero decir acá? ¿Qué? No, 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 ¿qué? Ay, no, ¿qué? No, me muero. No, ¿qué? ¿Qué cosa? No, 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 ¿verdad qué? ¡Risueña! Hacelo. ¿Me tengo que arrodillar? Las caras. Sí, sí, señor Miguel. Hágalo bien. No. ¿Se supone que tengo que ser arrodillado? Sí, señor Miguel. ¿Podés dejar de apagar el aire en la mitad de la noche? La recuta madre que los parió puede ser, por favor. Por favor, porque se despierta todo. ¿Qué pasa? ¿Qué pensaron? ¿Cómo voy a cazar, boludo? Sale de 300 lucas a los centros de mesa. No se casen, es un gasto al pedo, vayas a ver a Europa de viaje. Ya pasó de moda casarse. Te ibas a emocionar porque me iba a casar. Igual te la remé, yo ya sabía. Ay, la carita, por favor. Te ibas a emocionar porque me iba a casar. Y a mí me hierten los casamientos. Bueno, pero vamos a la breche. Bueno, vamos. ¿Qué me vas a gastar? Sale de 2 millones de pesos un casamiento. Gracias por haber venido. En serio, fuera de joda. Gracias a vos. Los quiero mucho, los admiro a cada uno de ustedes mucho. Sobre todo a Bebi. Bueno, gracias, en serio. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y bueno, hasta el año que viene. Guacho, empieza la vacación. ¡Bravo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!